Michelle Viede aclaró de una vez por todas cuál fue la verdadera razón por la cual dejó la obra, la señora presidenta. Terminé mi participación cuando fueron las 100 representaciones. En su momento, obviamente no dije nada por respecto a Alejandro, por respecto a don Héctor, pero sí tuve un problema con el entonces manager de don Héctor, que fue Guillermo Víjers. Y es que sucedió algo que ella no pudo permitir. Falsa acusación hacia mi trabajo, y en ese momento simplemente yo hablé con Alejandro y le dije, mira, pasó esto, lo que Alejandro me dijo, sabes qué, Guillermo no es parte de mi gente, o sea, está aquí con don Héctor. La actriz reveló que fue acusada injustamente por el manager del señor Héctor Suárez, supuestamente por haber llegado pasada de copas a dar una función. Me quedé un poco dormida y me tomaron una foto cuando yo estaba descansando, de esos sueños de cinco minutos así. Guillermo Víjers entra con su teléfono y me dice, esto es una falta de respeto a tu profesión, esto es una falta de respeto a tu profesión. O sea, yo me estaba cambiando y ni tocó la puerta ni nada, y ahí fue donde dije, no, a ver, no confundamos las cosas. O sea, estoy teniendo un ritmo de trabajo muy pesado, tengo cuatro hijos. Ahí fue cuando le dije, yo no voy a permitir este tipo de acusaciones porque es faltarle el respeto a mi profesión. Pero por fortuna de Michelle, todo conspiró a su favor, puesto que aunado a este incómodo momento, se sumó un problema de salud del señor Héctor Suárez y la invitación a Viet de participar en el programa Cuídate de la Cámara. Mis hijos también ya me decían, mamá, es que no te vemos, mamá, te extrañamos. Y pues, yo ya había como cumplido un ciclo, yo ya había hecho mis 100 representaciones, yo ya sentía también que mis hijos me necesitaban. Imágenes de Giovanni Berrios e información de Rodrigo Montiel. ¡Gracias!